Hola, hola chicas, bienvenidas. El día de hoy les traigo otro nuevo video y esta vez se trata de combinaciones de outfits con cardigans. Les muestro 22 opciones para que ustedes elijan la que más les guste. Los cardigans son lo ideal para esta temporada de otoño-invierno y la verdad es que yo estoy feliz porque es una combinación perfecta entre la comodidad y la elegancia también. Hay muchas ideas casuales, espero que estas ideas de verdad les gusten. Te muestro varias opciones ya que hay de cuello redondo, de cuello en v, con botones, de manga larga, en fin, te muestro una gran variedad. Espero te gusten estas ideas y me comentes si tú tienes algunos cardigans, estás pensando en comprar o qué te parece esta bonita prenda. Gracias por ver el video. Esta prenda es perfecta e ideal para los días de mucho frío, en especial para esta temporada de otoño-invierno. La verdad es que si tú necesitas alguna tercera prenda que sería un cardigan, puedes utilizarla. Hay de muchos materiales, hay de tejido, de algodón, en fin, en fin, la que tú decidas creo que se va a ver muy bien. Se trata de aprender a combinar tu ropa. Aquí te muestro estas ideas. Espero te sirvan para que tú elijas cual sea la que más se adapte a tu estilo.